Mira, mira, mira la roza del patio, mira la roza del patio como esta, mira como esta despertó esta mañana esta noche esta va bien, esto, esto es culpa al encarde, esto es culpa al encarde nuevo, mire, mire usa el agua, achica, achica, achica el agua, esto es culpa al encarde nuevo, hijo de puta, yo pago mis impuestos, yo pago mis impuestos, que mierda es esto de la roza, mañana le pego fuego a algo, hijo de puta.